Tras las discrepancias internas por el control del Consejo Nacional Electoral, los cinco consejeros electorales volvieron a reunirse en privado para limar asperesas y tomar las primeras decisiones. Los flamantes consejeros deben resolver, entre otras cosas, algunas impugnaciones pendientes sobre las juntas provinciales y convocar a elecciones. Los dos consejeros que abandonaron ayer el pleno del CENE, Luis Verde Soto y Ester Acero, hoy dijeron que pedían que se postergue la sesión de elección de autoridades al menos por 12 horas, hasta informarse sobre cómo quedó el organismo, pero que no quisieron dar paso a ese pedido. Lo que me he hecho es una invitación a que sean sensatos y aplacen 12 horas. Y aplacemos tres días la convocatoria hasta poder saber que se suscribe. En política hay dos tipos de mensajes, una es la abstención y otra es la ausencia. La ausencia en este caso es un mensaje más fuerte. ¿Qué mensaje? Señores, es necesario la pluralidad. Pero Ester Acero, representante de Alianza País, dijo en cambio que le molestó presuntos acuerdos externos al CENE que querían plasmar inmediatamente. Con tanta premura, con tanta apresuración, mostrar que ya venían acuerdos quizás desde afuera. En democracia no hay que infusionar con mayorías que aplastan. Las medidas que aplastan han aplastado al Ecuador en la última década y eso no debe funcionar más. Es decir, no se sentían parte del consenso para que Diana Atamain se convierta en la presidenta y Enrique Pita en el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y Ester Acero decidió sumarse al pedido de Verde Soto, quien no supo explicar por qué ató la información que requería a la elección de autoridades. Porque me parecía mucho más importante que tengamos un informe global sobre todo y sentadas las partes dijéramos, miren lo que ocurre es esto, ahora sí, procedamos a convocar. Habían tres días para hacerlo. Había tres días del día sábado que permitía la ley. No podíamos retrasar un solo día más si no se habría modificado a través de resolución el cronograma electoral. En todo caso, la elección fue legal, reconocen, pero esperan que las decisiones se tomen en consenso y este miércoles volvieron a sentarse a la mesa para preparar la sesión en la que deberán resolver impugnaciones pendientes y lo más importante, la convocatoria oficial a elecciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.